¿Qué tal banda gamer? Los saluda una vez más su amigo el Drifter con un vídeo nuevo de NetForSpinNoLimits para dispositivos móviles. Vamos a ganar este reguera, vean cómo lo dejé, ya tenemos prácticamente todas sus piezas en épicas, tres de ellas las tenemos en la segunda fase de épicas, entonces este va a ser un auto de los más épicos que vamos a conseguir, por lo tanto banda, es de los que más piezas he gastado, de los que más crédito he invertido, también uno de los que más oro, pero el tema del oro ya saben que es por traerles el vídeo a ustedes. Esta carrera es un poco difícil banda, la verdad es que hay que tener cuidado con ella, hay que estar muy concentrados, así que voy a quedarme callado por un momento. Listo, ya tenemos todo, únicamente es de no llegar segundos, les hagamos una gran ventaja a los demás autos, me dio tiempo de hacer algunos que otros roces más y listo banda, llegamos a los primeros, tenemos el aguera en nuestro garage, es completamente nuestro, quiero contarles de que únicamente gasté 80 de oro más, de lo que ustedes vieron en todos los vídeos y se los comparto para que sea transparente, para comprar el kit de motor que en ningún momento me salió para comprarlo por crédito, en ningún momento banda, vean, completado, listo, ya conseguimos ese hermoso aguera, vamos a ver, nos devolvió los 80 de crédito, los 80 de oro que gastamos, eso fue una gran ventaja que yo sabía que lo iba a conseguir, lo has conseguido, vaya envidia que tengo, has clavado los desafíos y el pepinazo en la guerra ARS, es todo tuyo, enhorabuena y como siempre nos vemos en el siguiente campo de pruebas, vamos a conseguir todas esas recompensas, vean, esos planos la verdad es que valen oro, yo este auto justo estoy por completarlo en su última fase y casualmente tengo algunas piezas Black Edition para ver cómo lo voy a ir dejando veamos esa lindura de auto vean, todos pueden obtenerlo, la verdad es que no fue muy difícil que yo lo ganara vámonos al garage directamente a verlo a ver con cuánto PR nos lo dejaron tres puntitos de PR le bajaron banda pero bueno, no importa, por conseguir el auto el mejor auto del juego hasta el momento con todas las piezas épicas y algunas todavía mejoradas la verdad es que vale muchísimo la pena banda agradeciéndoles siempre seguir todos estos videos darles like gracias por darles like gracias por participar gracias por comentar en un próximo video voy a seguir leyendo comentarios este la verdad es que siempre es un video muy muy corto ya saben únicamente para enseñarles el auto y de que ustedes sepan que si se puede farmeando se puede conseguir este hermoso auto la verdad es que el desafío lo empezamos con tres mil de un poquito más de tres mil y vean nos hemos ido gastando un poco de oro y la verdad es que no ha sido tanto la inversión de oro no es mucha y se pueden llevar esta joya de auto banda solo es de tener perseverancia de farmear y mírenselo hasta el PR la verdad es que no tengo otro auto con más PR en esta cuenta el Reguera se le se le acerca mucho pero aún así este es el mejor auto de todos banda no es mi favorito porque no es mi favorito el WAN es mi favorito pero este la verdad es que está muy muy lindo y se los recomiendo que todo el mundo lo gane banda nos vemos en un próximo video del día de mañana pásensela bien y a ganar todos estos eventos y a sacar todos sus autos con sus piezas épicas que si se puede no está muy difícil y nos vemos en un próximo video del día de mañana